Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros Jesús Ortega, usted lo conoce muy bien, ex presidente, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática, fundador de ese partido, y bueno, pues un político de larga trayectoria en la izquierda mexicana. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Un saludo muy afectuoso. Me da gusto saludarte. Escuchándote siempre en tu posición, siempre crítica. A ver, platícanos, Jesús, a propósito de la crítica, un balance que es necesario precisamente de, pues se cumplen dos años de lo que llaman la victoria de Morena, la victoria de su candidato presidencial. ¿Cuál es un primer balance? Pues el balance es catastrófico para el gobierno de López Obrador y es una tragedia para el país desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la economía. Ya venía la economía en descenso, ya había recepción, y esta simplemente se agudiza con la pandemia. Alcanzará cifras que no se habían alcanzado desde 1930, desde las décadas del 30, en la Gran Depresión del siglo pasado. Y no se habían alcanzado cifras tan catastróficas como las del desempleo. 12.5, 13 millones de personas que perdieron su empleo y que perdieron su ingreso. Apenas hace unos años nos asustábamos por la pérdida de medio millón de empleos. Hoy, 12.5 millones en los cálculos más conservadores se han perdido. Pero también ha sido desastrosa la gestión del gobierno en materia de la conducción de la administración pública. Ha desmantelado al Estado mexicano y lo ha puesto en postración ante la delincuencia organizada. Y le ha quitado eficacia en algunas de las tareas fundamentales del Estado, como es el de garantizar la seguridad de las personas en su vida y en sus bienes. Pero también, desde el punto de vista político, es desastrosa. Porque lo que ha propiciado es una polarización que yo no recuerdo aún en los momentos más complicados del PRI que se haya producido. Una polarización social y una polarización política que puede conducir a una confrontación entre la población mexicana sin precedentes. Yo sé que a los populistas la confrontación es un escenario que le conviene, pero no es el escenario que le conviene al país. Lo que ellos llaman la victoria se ha traducido en una derrota para el país y se ha traducido en una catástrofe para las condiciones de vida de la población. Esto no es solamente una visión política, sino que está sustentada en suficientes evidencias y en suficientes datos, Ricardo. A ver, estoy de acuerdo en que las cosas van bastante mal, pero pareciera que la sociedad, por un lado, y los políticos y sus propios partidos, por el otro, Jesús, pues están o faltos de memoria, o faltos de condición física porque no hacen nada o hacen muy poco, o no estamos viendo realmente lo que está ocurriendo. De pronto tenemos que ver la prensa extranjera para confirmar lo que estamos viendo acá, y bueno, pues hay una parálisis prácticamente de todo el mundo. ¿Qué está pasando? Yo creo que hay insuficiente, por llamarle de alguna manera, información de lo que estamos haciendo en la oposición. Sí estamos avanzando, Ricardo, de manera muy consistente y muy sólida en la conformación de una concertación democrática que se convierta en la gran fuerza opositora frente al gobierno de López Obrador en el veintiuno. Estamos avanzando en pláticas y hay diálogos bilaterales, trilaterales, multilaterales, pero no solamente entre partidos políticos, sino entre organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. Y se está avanzando en la conformación de esa gran concertación. López Obrador pretende minimizar esos esfuerzos y a veces hay algunos medios de comunicación que le hacen eco, pero desde luego que existe una oposición y desde luego que se está fortaleciendo como tal para ganarle y para derrotar a López Obrador en las elecciones del próximo año. Esta es la vía. La vía no está en pedirle la renuncia. La vía no está en intentos golpistas que resultan ridículos. La vía es constitucional y la vía es la de las elecciones para derrotarlo contundentemente y para evitar que se constituya una autocracia en México. Jesús, muchas voces, nosotros mismos lo hemos dicho, pareciera que estamos en la antesala de una dictadura. Cuando decíamos esto hace algunos meses, algunos años, literalmente nos decían que estábamos locos. Hoy ya mucha gente piensa de esa manera. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estamos cerca de un intento dictatorial? Yo escuché tus puntos de vista acerca de la cercanía hacia una dictadura como tú. Sabías mis opiniones respecto al talante autoritario y dictatorial de López Obrador. ¿Recuerdas largas charlas respecto a esta posición? Desde luego, para mí no fue sorpresa, como no lo fue para ti. Es cierto, nos estamos acercando a una dictadura que no es solamente porque concentre en su persona todas o casi todas las facultades de la administración, sino porque también ha minimizado al Congreso de la Unión y lo quiere utilizar solamente para que le aprueben sus proyectos faraónicos y el presupuesto. Pero es dictatorial porque todos los días, todos los días está lanzando ataques a la libertad de prensa y a la libertad como un derecho de las mexicanas y de los mexicanos. El gobernante debe ser humilde para aceptar las críticas y no arrogante para responder a cada una de ellas como sucede con López Obrador. Muy bien, si nos permites, vamos a una pausa. Sí, cómo no, Ricardo. No se vaya, tenemos más.